¿Qué tal amigos? Acá nuevamente encontrándonos en este diálogo de las dos orillas desde Montevideo, La Comercial, hacia la ciudad de Buenos Aires y a la colectividad de uruguayos residentes en Argentina. Y es un honor para mí después de todos estos días, sobre todo después del primero de mayo, volver a reencontrarnos. Sin lugar a dudas, el primero de mayo, por lo menos aquí en Uruguay, buscó aceleradamente las formas de participación ciudadana que permitieran a los uruguayos y a las uruguayas manifestar su adhesión al primero de mayo como día de los trabajadores y de las trabajadoras y poder, a pesar de las dificultades planteadas a última hora, poder hacer pública la proclama que ese día histórico a nivel mundial y en particular en Uruguay pudiera tener la difusión necesaria a pesar de haber sido negada la cadena nacional de televisión por parte del gobierno actual. Aún así, una caravana multitudinaria en la ciudad de Montevideo y en distintas ciudades del país permitieron que los trabajadores y trabajadoras garantizando la seguridad en lo que tiene que ver con la salud pudiéramos manifestarnos en este respaldo a la plataforma levantada por el movimiento sindical que permite la posibilidad de seguir insistiendo en la necesidad de la búsqueda de acuerdos entre el gobierno nacional, la organización social y la oposición política para buscar una salida de conjunto a la salida de la pandemia pero sobre todo a una nueva realidad que se va a empezar a instalar en el país y en el mundo a partir de empezar a desacelerarse las medidas de aislamiento social. En ese sentido, el primer punto planteado por el movimiento social y el movimiento sindical ha sido la necesidad urgente de establecer medidas económicas de gran impacto que permitan disminuir los niveles de pobreza y desigualdad que se han generalizado en forma precipitada en los sectores sobre todo independientes, monotributistas agudizando los números de pobreza que teníamos antes de marzo del 2020. Entonces, en ese sentido, trabajar en esa dirección de trabajo ha sido un norte bien importante que tiene que ver a congelar los productos de la canasta básica en el tema de lo que se ha venido reflejando últimamente que es una enorme inflación de precios en artículos como el aceite, la leche, el pan y productos que hacen al consumo básico. Sobre la base de que la necesidad de generar una partida básica para los trabajadores que hoy no tienen subsidio o que eventualmente no tienen un trabajo formal, supone también la posibilidad de garantizar un cierto nivel de estabilidad en esos trabajadores y trabajadoras para que puedan hacer frente a las necesidades de sus familias, de sus núcleos familiares que se han visto brutalmente afectados por esta situación de aislamiento social, por el tema de no poder cumplir con sus tareas en forma habitual y porque no son parte de lo que es el sistema de seguridad nacional. Así que en ese sentido, con esas dos direcciones, se ha venido trabajando también apuntalando a que las empresas no aprovechen estas circunstancias especiales de la pandemia para generar despidos masivos de trabajadores que posteriormente son puestos de trabajo que van a ser muy difíciles de recuperar. Así que el primero de mayo fue un primero de mayo movilizado a pesar del aislamiento social, que buscó las formas de expresarse y que sin lugar a dudas, a pesar de que los grandes medios de comunicación privada le negaron la posibilidad de hacer una conferencia de prensa a lo largo y ancho del país a través de los medios de comunicación masiva, aún así se encontraron las formas de que la gente recibiera el mensaje del movimiento sindical y que también se movilizara. Posteriormente a ese primero de mayo se ha generado una nueva situación que es la presentación de la LUCA en el Parlamento y el comienzo de la recepción de las organizaciones sociales, de la academia y de la sociedad civil para dar su opinión sobre algunos de los aspectos que afectan a la ley de urgente consideración, que fue en primer lugar desacreditada desde el punto de vista del ejercicio democrático tradicional del Uruguay por la bancada del Frente Amplio, que entendió que era imposible la discusión de casi 502 artículos en el tiempo que está establecido por ley y donde sin lugar a dudas, tomando los grandes ejes que están planteados, que es la reforma del Código Pinal, la inflación en lo que tiene que ver con la penalidad a los nuevos presos, una reforma de la educación que es de carácter estructural y que desplaza el sistema de educación pública en el país, que desplaza la universidad de su rol rector en torno a los temas educativos universitarios y que le da una participación al sector privado nunca antes considerada en el Uruguay, además de esas grandes preocupaciones de los grandes nódulos que plantea la ley, están planteados un montón de otros aspectos que son de alguna forma tentáculos que aparecen por fuera. Por un lado está la modificación de la ley de medios, donde volvemos nuevamente a retrotraernos al pasado, donde el número de medios que pueden tener dos o tres núcleos de familias poderosas pasa a ser ilimitado y donde además también se establece una quita de los contenidos que Antel ha tenido tradicionalmente para abrirlo a la competencia con los sectores privados, cosas que son tremendamente preocupantes, donde la ciudadanía ya se despidió defendiendo a las empresas públicas de este país, pero se vuelve nuevamente a esta iniciativa de poder privatizar, en este caso Antel y también ANCAP, dos preocupaciones centrales en la discusión de esta ley de urgente consideración. Pero se coló por la ventana, sin estar en agenda prevista, también la voluntad del gobierno de establecer una agenda pro vida. Es decir, se puso en discusión nuevamente la IBE, es la ley de interrupción voluntaria del embarazo que existe en Uruguay y que lejos de fomentar el aborto, lo que hace es despenalizarlo. Garantizar que las uruguayas, en cualquier circunstancia, puedan acceder en condiciones de salud pública óptimas a poder interrumpir interrumpir voluntariamente su embarazo sin ser penalizadas. Esa es una ley muy importante para el Uruguay, que ha sido motivo de debates, de consultas, de demostración práctica, incluso de enfrentamientos con el ex compañero, el ex presidente Tabaré Vázquez, que derogó a través de un decreto presidencial la aplicación de esta ley y que fueron todas las mujeres, independientemente de su participación política dentro o fuera del Frente Amplio, que las defendieron como parte de un patrimonio muy importante de los derechos humanos incorporados a la legislación uruguaya. Tanto es así que hoy Uruguay aparece como el primer país en América Latina que ha erradicado la muerte materna producto de abortos realizados en malas condiciones salubres y que han generado realmente riesgos de vida a un 43% de las mujeres que en el año 2000, por ejemplo, se practicaban abortos en la clandestinidad. Eso significa que hoy Uruguay está en segundo lugar después de Canadá por haber erradicado a partir de la puesta en práctica de estas leyes la muerte de mujeres en edades tempranas, dejando además en general a niños y a niñas huérfanos de esas mujeres por haberse practicado en la clandestinidad y en las más absolutas condiciones de falta de higiene y de salubridad el tema de abortos clandestinos. Retroceder en el debate de este tema es hacer retroceder al país a la época del año 2000 o de la década de los 90. Nosotros creemos que la sociedad toda va a respaldar la postura que tiene la salud pública de este país, que tiene la sociedad uruguaya de preservar el derecho de las mujeres a una interrupción voluntaria del embarazo porque es una ley que no obliga a aquellas que tienen desde el punto de vista de su conciencia, de sus convicciones religiosas, oposición a la misma pero que da libertad a que las mujeres además de tener una atención correcta de parte de la salud pública tengan además derecho a ejercitar la libertad sobre su propio cuerpo. Son valores realmente muy importantes que han sido el resultado de décadas de lucha, de debate, siempre en el mayor nivel de los respetos, atendiendo las objeciones de conciencia que pueden darse pero sobre todo respetando a todas y a todas, a todos y a todas en tener una atención que desde el punto de vista de la política de estado de salud en este caso no podía estar ausente. Así que con sorpresa hemos visto la aparición de estos temas en un debate nuevo pero viejo con los mismos elementos que fueron en alguna en alguna medida expuestos en la en el debate de la propia ley pero sin lugar a dudas también un compromiso que nosotros hemos ratificado en todos los sentidos de que no hay marcha atrás en la agenda de derechos que el uruguay ha venido aprobando a lo largo de los 15 años porque fueron la asunción de los problemas sociales que tenían dramáticas consecuencias sobre la población y que por fin se transformaron en políticas públicas. Entonces así estamos defendiendo nuevamente la voz de los que no tuvieron voz, la voz de aquellos que quieren ser acallados y sobre todo evitando reeditar discusiones que hoy ya parecen más del siglo 20 que del siglo 21. Seguiremos adelante entonces como ustedes desde la otra orilla y nosotros de acá peleando por lo que significa salir de esta pandemia en una nueva realidad que no va a estar ajena a sorpresas y a cambios muy importantes que nos van a tener que tener alerta para que las desigualdades no se sigan profundizando y que podamos de alguna forma generar un mundo mejor con mayor distribución de la riqueza pero sobre todo donde no quede nadie por el camino. Así que como siempre amigos y amigas desde la otra orilla acá estamos todos en el mismo barco tratando de aportar nuestro granito de arena por un mundo que tiene que ser mejor, por un mundo que tiene que ser más justo, más equitativo y sobre todo donde todos y todas tengamos un lugar. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!